Tengo 13 años y mis inicios fueron sobre todo, no fueron tan dedicados al baile, al break, sino que fueron más con Michael Jackson y ese tipo de personas que me inspiraron mucho la verdad. Conforme ha pasado el tiempo, me ha molado mucho también el rap, como Wu-Tang Clan y más así también como en Cancerbero, Casey O, muy buen referente en Zaragoza. Y la verdad es que esos son gente que aunque no sean de la escena del break, la verdad es que me han inspirado mucho en mi baile. Pienso en todos ellos, en su estilo y como que no es lo mismo cantar que bailar, pero yo como que lo intento asociar y pues la actitud que tienen ellos yo también la intento plasmar en mi baile también. Cuando bailo pues siempre me gusta estar feliz, intento estar sonriendo. Ya no es algo que lo haga porque lo tengo que hacer, sino porque de verdad me sale de dentro. Me emociona mucho la música. Un día en el patio empecé a jugar a fútbol y me molaba, pero no era de verdad lo que me gustaba. Y poco a poco fui descubriendo que de verdad lo que me apasionaba era el break. Y mis padres, bueno, siempre me han apoyado muchísimo en esto porque han visto que es lo que de verdad me gustaba y ha sido genial. Pues el año pasado fui campeón de España y este fin de he quedado subcampeón de la categoría junior. He quedado podio, también he perdido, pero siempre he tomado como mentalidad, ¿no? Pues que no se pierde, sino que se aprende y nunca me he rendido. Siempre, aunque haya perdido, seguía y seguía y entrenaba y el perder me daba más fuerza para decir vamos con todo. Mi sueño ahora mismo es ojalá llegar a las Olimpiadas de 2026 de Dakar. Sé que puede sonar muy complicado, pero la verdad es que ahora mismo eso sería para mí un objetivo muy grande. La verdad es que mucha gente me ha dicho eso, tío, ¿qué estás haciendo? Me han empezado a decir de todo, la verdad, pero la verdad es que yo lo que decidí es simplemente ignorarles y seguir con lo mío porque es lo que me gusta y no me afectó para nada. Nunca he salido a una batalla y he estado serio porque al fin y al cabo si es lo que me gusta me sale estar contento, la verdad. Gracias por ver el video.